Hay amores importantes en la vida, pero ninguno más importante que el amor de una madre. A ti, madre querida, mi voz quiero elevar, por ser un faro de amor en mi caminar. Tu fuerza y valentía, un ejemplo de verdad, en cada paso que doy, tú me das seguridad. A pesar de las adversidades, nunca te rendiste, siempre me animaste, nunca me mentiste. Tus palabras de aliento son como un suave viento, me dieron fuerzas para alcanzar cada intento. Con tu amor puedo florecer y reír, tus brazos caldos, tu voz amorosa, son refugio en las noches más tormentosas. Gracias por darme la vida. Gracias por cuidarme, eres un regalo divino, no dejaré de amarte. A ti, querida madre, a esta canción, te amo con todo mi ser y mi corazón. A pesar de las adversidades, nunca te rendiste, siempre me animaste, nunca me mentiste. Tus palabras de aliento son como un suave viento, me dieron fuerzas para alcanzar cada intento. Con tu amor puedo florecer y reír, tus brazos caldos, tu voz amorosa, son refugio en las noches más tormentosas. Queipos de aliento son. Si te integras más Rome picot Family es más Had種. ¡H造